¡Caribeña! Chicos, vamos ahora con una de las categorías más disputadas, o sea, más peleadas aquí en los Premios Caribeña 2023. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, qué bien! ¿Cuál es, señor? ¿Cuál es? Lo que viene. Señor productor, por favor. ¡Ahí va! Atentos. Desarrolles. ¡Premios Caribeña 2023! ¡Categoría! ¡El locutor más chévere! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ahora es de misad ahorita! ¡Ya gané! ¡De misad! ¡De misad! ¡No! ¡Lo que es es, Roxanita! ¡Ay, tú le pones puñales! ¡Roxanita! ¡Lo que es es! ¡Lo que es es! ¡Lo que es es! ¡Lo que es es! ¡Mejor locutor! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo que es es! ¡Vamos con los nominados! ¡Nominados, ya! ¿Quiénes participan? ¡O locutora! ¡Ya gané! ¡Locutor y locutora! ¡Ya gané! ¡Marco! ¡Rolly Javier! ¡Johnny Vega! ¡Ya gané! ¡El único! ¡Marco Antonio Ibarra! ¡Que gané! ¡Que gané! ¡Emilio Villaray! ¡Miguel Moreno! ¿Quién es? ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Julio Arata! ¡Ay, ay, ay! ¡Roxana Molina! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La guapísima Andrea Torres! ¡Uy, la hermosa e incomparable Lacey Suárez! ¡Y Max Evans! ¿Quién será el ganador o la ganadora? Bueno, muchachos, yo... Yo me paro, me paso a la hora, señora, es la verdad. ¡Jefa! Yo quiero agradecer. Yo sé, señora Elsa, gracias. Yo sé que nos estimamos. ¡Ya gané, compadre! Sí, ganas de salir, por favor. ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! Yo tengo fea, tengo confianza. ¡Bravo, chicos, vamos! Oye, ¿por qué no...? Está reñida esa competencia, déjame decirte, ¿eh? Para toda la gente que nos escuche y nos ve, ese chat que nosotros tenemos, la verdad, ha sido literalmente una batalla. Una batalla. Un combate. Llevo el ganador, llevo el ganador. Esto es guerra, versión caribeña. Versión caribeña entre nosotros, estos dos días, gente, no lo van a creer, nos mirábamos mal nosotros antes. Éramos enemigos nosotros. No, 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 no. No, claro que... Acá somos compañeros, somos una familia. Y Marco Antonio haciendo sus envivos en el TikTok ofreciendo chaufa a la gente para que voten por él. Informaciones dicen que la señorita Roxana Molina se ha ido a cuatro centros comerciales. Imagínate, Yuyo. Bien escotada, bien escotada ella, rica y apretadita. A recolentar votos. No seas malcriada. Y ha tenido como cómplices, denuncio yo en estos momentos, a la gente de las redes sociales de la rama. Oye, imagina también pues más de casi dos, más de dos millones también. No, 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 escúchame. He pagado, he pagado por tener los dos millones, he pagado, he comprado. Y yo solamente te voy a decir, y dos millones no son nada. Ya. Denuncio aquí en estos momentos que la elección del locutor más chévere ha sido anular. A ver, esta categoría hizo perder la amistad. Así es. Menos mal ya llegó a su fin porque han estado ya enfrentándose estos días. Marco, mejor que haya sido una mujer que un hombre. No sabemos quién ganará. O un hombre. No, la verdad yo espero que el premio se lo lleve un tal Marco Antonio. Un tal que buena gente. O un Miguel Moreno. No, en verdad. Que es súper competitivo. No, yo voté por Lacey Suárez, ¿ah? Oye, pero qué tipo Miguel, ¿ah? Ya, pe, ya, pe, Johnny. No te pases de un mil. ¿Has votado por la ley si no has votado por ti? No, pues. Sí, ya, pues. Johnny, Johnny ha votado por él mismo, ¿ah? Él y sus diez cuentas. Yo sé que, sí, yo creo capaz, yo creo capaz. Pero Miguel, qué rico tipo, ¿no? Qué picón este señor, tío. No, imagina. No ha venido por eso, creo, ¿ah? Qué... Literalmente. Vamos a conocer. Ayer ha dicho, desconozco, voy al jurado nacional. Vamos a conocer al ganador y el que lo sigue, el que está en segundo lugar. A ver. A ver. Conocemos al ganador o la ganadora. El locutor más optimista. El locutor más chévere aquí en la caribeña. Y el ganador es... Es, es. ¿Quién es? Locutor más chévere. No, pues, no, pues. En ese caso, ya te dije. No, pues, no, no, no. No es así. Ah, pero aplaudan, bien desgraciados. Bueno, hay tres damas. ¿Dónde el compañerismo acá? Roxana, hay tres damas, ¿ah? Hay que agradecer a la embajada venezolana en estos momentos. ¿Por qué? Todos los votos. ¿Sabes qué? No me parece porque yo, yo dice que le doy panetón a todos mis hermanos, mis hermanos venezolanos. ¿No fue eso? La chocolataca se organizó para los charros. Mira. La avenida Guardia Civil, puras motos. Ayer, sí o no, puras motos. No, no. Pura motos. Yo jamás voy a comprar a la gente para que volte por mí. Está pesada. Ya, dígame, vamos a decirlo. A ver. La ganadora. Ya dijeron ya hace rato. No, todavía. No, todavía. Todavía. Y con todos los aplausos, por favor. La locutora más chévere es Roxana Molina. Ay, muchas gracias. Que hable la ganadora. Y eso que tiene apenas medio año, Johnny. Tú tienes 30 años. Tres meses, tengo. Tres meses recién. No, bueno, de verdad agradecer a la gente que votó por mí, que me ha acogido en sus hogares en esos tres meses. Ah, mi jefe. ¿Tres meses? Sí, pero, pero Marco, pero durante esos 30 años he ganado más de 15 trofeos. Ah, su madre. Voy por ti, voy por ti. Roxana, ¿tienes tres meses como locutora? Sí. No, entonces no califican. No hay que volver a ver. Ay, Marco, somos hermanos. ¿Qué pasa? No, agradecer obviamente. Me pongo de pie, señores y señores. No, gracias. Quiero agradecer a mi jefa que ha apostado por mí y a toda la gente que le siguió el juego, porque habrá dicho, no quieres estar loca, que venga por acá. Así que gracias, gente. Un beso a mi mamá que está escuchando esto. Y nada, chicos, vamos por más. Que llame su mamá. A destronar a Johnny Vega. Voy a preguntarle a su mamá. Que llame su mamá en estos momentos. Voy a preguntarle a su mamá si sabe cocinar. Que llame la mamá de Roxana en estos momentos. Porque si ustedes siguen a Roxana Monida en sus redes sociales. Mira esta amistad, este cariño. Su compañero. ¿Ah? El ganador. Todo lo que hace por un beso, ¿ah? Todo lo que hace por un beso. Vamos a hacer la entrega, te lo mereces, en verdad. Roxanita, como la locutora más chévere para ti. Te lo ganaste por tu esfuerzo, esa alegría, ese carisma que le pones por la mañana en el Super Show con mi gran amigo Miguel Moreno y Marco Antonio Ibarra. Que acaba de escribir y ha dicho fraude. Que nos lleva a almorzar hoy. Que nos lleva a almorzar hoy. Felicidades. Roxana, yo voy a deportir. Se la ganó. Yo me invito a comer a todos. A todos, a todos. Pero canje, pero canje, ¿ah? Caribeña.